Continúo con otro más de Intensamente de Disney Pixar Oh sí, solo en cines Muy bien Otra hoja de rehuso para que vean que también las hojas que antes usábamos en la primaria, secundaria Bla, 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 bla Se pueden ocupar otra vez Están flojos y no gasten Va No hay necesidad de quesar una hoja en blanco Tiene más repercusión cuando es una hoja ya deportiva Se los aseguro, se valora más Se valora muy mal Bueno, voy a hacer ahora otro personaje de FG Intensamente Son sencillos, son personajes muy sencillos Díganme Aquí les voy con un Llegar al circo, ¿va? Un circulo por acá Un circulo por acá Muy bien Después Podemos ver de que tiene una nariz Díganme Díganme Slide Chciel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.